Tres mezcalazos y lo que hace el mezcal chingado sale lo valiente Y arranquese la reina de Winson Con el zonecito jaripeyero Aguas tío, aguas tío A la gente de Guadalupe Esla, ándale güey Ándale, pues ahora sí que el señor fue como el pedo de la señorita nomás Y vámonos Verá, porque no le aguantó pero ni el puro turrón quedó del tío Pues sí compadre, porque te había dicho el pedo de una viuda, pues iba a ser muy largo güey El tío fue como el pedo de la señorita ¿Qué pasó? ¿Ya llegó o qué? No, hola, o qué me está usted diciendo, me la está usted matando Ah, el que se rajó la frente ¿Ya revivió? No ¿No hay carro todavía? ¿No hay nadie? ¿No han venido por allá? No, por allá una camioneta, por allá no sean batallas ¿Qué pasó compadre? Por allá compadre, alguien que se le pueda echar la mano, porque la verdad sí está muy delicado, nos están diciendo que sí está realmente delicado Y esa persona, por favor, apóyenlo porque, híjoles, no quisiéramos que terminara mal, verá, esta tarde, así es que bueno, por allá échenle la mano, una camioneta por allá Para que lo puedan transportar, lo puedan mover, porque sí se ve realmente, ya nos están avisando que sí está muy malo, muy mal Así es que bueno, pues también allá, chequenle, allá los que están repando a los jinetes, chequenle también, porque pues con copas, con mezcal, está cabrón también, ¿verá? Se puede ocasionar un accidente, y miren